Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir un tema muy importante ¿Cómo evitar la caída de frutos de cítricos o ya sea cualquier árbol frutal? Por acá pueden ver que nuestro arbolito de cítrico está en pura floración y hoy les estaré compartiendo un potente fertilizante orgánico para que cuajen todos los frutos de nuestros cítricos o ya sea árboles frutales Vemos cómo está por acá nuestro arbolito de cítrico en pura floración y ya tenemos frutos pequeñitos Por acá miren cómo está nuestro arbolito lleno de frutos Es primera vez que nuestro arbolito comienza a dar floración y frutos y necesitamos que cuaje todos estos frutos Así que vamos a compartir un potente fertilizante orgánico que lo tenemos al alcance de nuestras manos y vamos a pasar a compartirles cómo lo vamos a suministrar cada cuánto y cómo Así que vamos para allá Seguimos viendo muchos más frutos por acá en nuestras plantas pero eso no es todo Por acá vemos que nuestra planta está botando frutos pequeñitos Por acá vemos frutos pequeños También tenemos frutos por acá ya más grandecitos Por acá están algo como amarillos y se están caiendo Vemos bastantes frutos caídos de nuestro arbolito Esto se debe a la falta de calcio Si a ti te está sucediendo en tu huerto con tus cítricos o árboles frutales te invito a que te quedes hasta el final del video y no te pierdas nada del procedimiento ya que estaré compartiendo un potente fertilizante orgánico para el cuaje de frutos Este potente fertilizante orgánico nos va bien para cualquier árbol frutal Así que ahí podemos ver Tenemos bonita floración, frutos pequeños pero también se nos están caiendo frutos Vamos a iniciar a compartir el procedimiento Por acá tenemos nuestro potente fertilizante orgánico Por acá tenemos nuestra bandeja Lo vamos a preparar por acá y luego lo vamos a suministrar Este potente fertilizante orgánico se suministra cada 15 días cuando nuestro árbol de cítricos o árboles frutales inicie en la floración Así que vamos a empezar Vamos a necesitar por planta como esta que ya está en floración vamos a necesitar media libra de gallinaza por acá le vamos a acomodar en la bandejita y luego lo vamos a mezclar También vamos a necesitar estiércol de ganado por acá pueden ver Así que lo vamos a mezclar con la gallinaza Lo mezclamos por acá y vamos a necesitar media libra de ceniza La ceniza es ceniza de leña o ceniza de carbón para el cuaje de frutos Esta caída de frutos se debe a falta de calcio en nuestra planta Así que la vamos a ayudar para que tengamos una buena cosecha en nuestro huerto Vamos a iniciar mezclando estos tres potentes ingredientes Un potente fertilizante orgánico que lo podemos realizar en casa Es bien fácil de poderlo obtener Así que si ustedes no tienen la gallinaza pues pueden mezclar la ceniza con estiércol o ya sea si no tienen el estiércol lo pueden hacer con gallinaza siempre la ceniza es algo indispensable Aquí tenemos el calcio el fósforo el potasio para el buen desarrollo de nuestros frutos y el cuaje de los frutos Ya tenemos nuestra mezcla por acá Vamos a suministrarle a nuestra planta alrededor de nuestra plantita y aquí vamos a evitar la caída de frutos Así vamos a regarle alrededor de nuestra plantita de esta manera mis amigos y veremos que nuestra planta iniciará a cuajar sus frutos y ya no se caerán más los frutos como ven por acá Así que espero se hayan quedado hasta el final del video y no se pierdan nada del procedimiento ponerlo en práctica en su huerto sería muy beneficioso para ustedes siempre invitándolos a que me dejen un buen like hacia arriba que compartan con sus amigos con sus familiares y déjame tus comentarios de donde nos ves de donde nos saludas espero mis amigos se hayan quedado hasta el final del video espero te guste pero lo más importante te sirva y si por primera vez ves nuestros videos te invito a que te suscribas a nuestro canal cada día estaremos subiendo mucho más contenido siempre activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un próximo video sean notificados así que nos vemos mis amigos en un próximo video y que Dios me los bendiga